No se cobraban los festivos, no se cobraban las vacaciones, no se cobraban nocturnidades. Aquí trabajas como yo te digo y si no, te vas a otro sitio porque vas a cobrar lo mismo. En principio es difícil para anticipar la empresa que estás con un sindicato puede echarte a la calle. Está habiendo despidos de los cuales se están declarando improcedentes porque lo que está pasando en Huerta de Peralta no es nada más que el reflejo de lo que pasa en el campo navarro. Que tenemos unos muy buenos productos pero que están regados con la precariedad de los trabajadores y especialmente estos trabajadores son migrantes. No cambian nada, no sueltan nada. Es el momento de nosotros de que vamos a convocar la huelga indefinida. No cambian nada, no sueltan nada, no sueltan nada. No se han vuelto a demostrar que el sindicalismo es una herramienta eficaz. Creo que la huelga huerta se ha abierto ese camino de ponerte las pilas que te puede pasar a ti. Va a ir a sufrir en Uribeza, va a gordeta que ditú dan momento batxuk betira. La verdad es que es una historia que no puede olvidar.